Gloria a Jesús, todos de pie mis amados hermanos A ver todos cantando, has cambiado, mírame en el baile Te sentiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía Yo nunca estaré, nunca y otra Si Dios mío, me alabaré Me alabaré Para mi gente, muy destapiado, milagre en el baile Si Dios mío, me alabaré Te sentiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía Yo nunca estaré, ay, 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 si Dios mío, me alabaré Si Dios mío, me alabaré Si Dios mío, me alabaré Libre Si Dios mío, me alabaré Si Dios mío, me alabaré Si Dios mío, me alabaré Libre, ya estoy terrible, libre, libre, Señor Rotas, muelas cadenas y estaban atando a mi corazón Confiérselo en esta noche, hay poder En Jesús, en frío y en frío y en frío Hay poder, sigo al poder En Jesús, en frío y en frío Hay amor En Jesús, en frío y en frío y en frío Hay amor, amor En Jesús, en frío y en frío En la sangre de Dios ¿Dónde está el espíritu? Hay libertad ¿Dónde está el espíritu? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad ¿Dónde está el espíritu? Aleluya Aquí Hay libertad Tutple Más fuerte ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Más fuerte ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Amigo Bendito Jesús Hermanos y hermanas Solo podemos cantarle Solo podemos decirle La única palabra que podemos decirle a Dios Gracias por mi vida Gracias por mi familia ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Por el amor Con tu corazón Por la autoridad Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Me adoro, te adoro. Siendo a la voz todos diciendo, levanto mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!